Bueno, tengo ya que ser así de guays. Y mi compañero teníamos que ir a trabajar al día siguiente. Y él se fue con una chica que vino a España... ...para tomarse setas en un parque. Os podéis imaginar cómo acabó la cosa. Ese día él no fue trabajando. ¡Ese día no fue trabajando! 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 Este sería una percha. ¡Ese día es mejor! ¡No! ¡Ese día no fue trabajando! ¡Adelante, no! ¡Oh! ¡Apantando, no! ¡Apantando, no! ¡Lo tengo que volver a hacer! Ok. Estamos aquí. Cuidado, vi una shadow. Shadows, ¿qué es el motivo consistente de su apariencia? ¿Un motivo? ¡Vamos! Seguimos a la puerta y se espera que esto se va a ganar... ...Como el dedo se va a ganar. ¿Se puede ganar un tribulo? ¡Jarga! ¡Nadie! ¡Gracias! ¡Entonces! ¡Vamos! Ok, vamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Hoy a olvidar el otro momento! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Tario! ¡Tario! ¡Parte! ¡Vamos! ¡Que vayas! ¡Las el Kameii! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gol! Prepárate a tu vientre. ¡Aquilao! ¡Persona!! ¡Persona! ¡Persona! ¡A MENSABRE! ¡¡¡Pureira!!! ¡Porque POR CHARGO! ¡Ati**a! ¡¡¡¡Aquí tu perro!! ¡Pureira, aca! ¡Porque POR CARMA! ¡Pureira, aca! ¡Pureira, aca! ¡Pureira, aca! ¡Pureira, aca! ¡Pureira, aca! ¡Pureira, aca! ¡Aquí! 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 ¡Estoy listo! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Osvamos! ¡Persona! 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 ¡Eso era peligroso! ¡Puera, cruza a través de mí! ¡Eso se acercó! ¿Qué he hecho? ¿Qué he estado haciendo? He estado haciendo daño a la gente porque quería liberar mi frustración. Que lo sientes, no servirá. Has atacado y he hecho daño a un montón de gente, ¿sabes? ¿Qué puedo hacer? Entrégate. Cuéntale todo a la policía. Entregarme. Supongo que no hay otro camino. He hecho algo horrible. Me deben castigar por ello. ¡No! ¡Charge! ¡No! 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 ¿Quién es el siguiente? ¡Bien, vamos! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Hemos limpio! ¡Vamos a seguir! ¡Suscríbete! ¡Para ir hasta el área 8! ¡Aquí va, no! ¡Aquí va, no! ¡Quieres ser! ¡Aquí va, no! ¡No me vas a seguir! ¡Aquí va, no! ¡No me va a seguir! ¡No! ¡No me va a seguir! Seamos eficientes. Ahorrémonos a explorar este piso, si no hay nada. Ok. Ok. De acuerdo. De acuerdo. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! Ah, de malo que seas los ladrones fantasma, no se que queres conmigo por eso. Parece que estás intentando usar la fuerza para conseguir que la gente abandone su propiedad. Desarrollar la tierra es importante, encargarse de gente cabezota es parte de mi trabajo. No estoy haciendo el tonto como vosotros, niños. Somos bastante serios, no podemos dejar que aquellos que causen problemas no sean castigados. Ese incluye gente como tú, que usa estrategias de bullying para conseguir lo que quieren. Tan solo sois unos niños que huelen a peace actuando como si fueran importantes. Debería ser, deja de jugar a los héroes y siempre es cobrar. ¡Conoc counts! ¡Habes bien! ¡Aquí, aúl! ¡Así, la gana ya está! Eh, yo quiero que no se negrara la boda! ¿Qué? ¡Aquí, ala! ¡Aquí, ala! ¡Esto es lo! ¡Aquí, ala! ¡Aquí, ala! ¡Aquí, ala, ala! ¡Aquí, ala! ¡Aquí, ala! ¡Aquí, ala! ¡Fuego! ¡Hora de seguir usando a... Oh, bueno, no hace falta usar el Shisha! ¡Arahabaki! ¡Arahabaki! ¡Ahí! ¡Búfalo! ¡No! ¡Esto funciona! ¡Vamos, Capitán! ¡Vamos! ¡Vamos, Capitán! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arahabaki! ¡Vamos! 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 ¡Es algo de más! ¡Esta es tu oportunidad! ¡Hazla donde se sube! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puedes asistir! ¡Nos estamos! ¡Pero tienes conocido, Capitán! ¡Adiós! ¡Pero usaré mi personaje! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡Pero despeca! ¡No! ¡ ALL OUT OFTRA! ¡No! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! Ah, pero si no me dan su tierra, me van a despedir. Por favor, ¿de algún modo que pueda conseguir ese cine? ¡Lárgate de Yonge! Sí, deja de meterte con nuestro vecindario. No lo siento, lo abandonaré. Por favor, perdonadme. Espero que consideres los sentimientos de aquellos de a los que se arrebatan cosas. Ah, lo siento. Lo entiendo. Para ser sincero con mis superiores. Es decir, que... Que nadie tiene interés en abandonar Yonge. No solo Yonge, será mejor que converses las cosas horribles que has hecho en otros lugares, también. ¡Chitamachi Reborn! Un libro, ajá. Pa-ra-pa-pa-pa-ra-pa-pa-pa... Lo alegre de hacer un 코 тем, Mag io, y Ángelis. Que no hay... Lo d sake en el cobre coopero. Po-un muere un cerdo allergy un corazón aguje sin volumen. Ok, justo como yonge. Te Scanra-pa-pa-pa-pa-pa en mi estilo. Te body-color me-aroo... Te estoy cerrado. De verdad hay más allá. Puedo avanzar yordre. Espega una distra idea es el que seráSPANенное por la suerte durante. ¡Aquí está! ¡Suscríbete! ¡Nos encontramos! ¡Bueno, todavía podemos alimentarlos! ¡Ah! ¡Entonces! Mementos, 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 ¿dónde te falta? Si hay uno en el siguiente se trata, ¿curaría que ya llevo 5? ¡Oh! ¡Qué maldito! ¡Sí! 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 ¡Persona! 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 ¡Aguila-o! ¡Persona! ¡Persona! ¡Estás listo! ¡No estoy en serio! ¡Persona! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esto tiene que ayudar! Vale, aquí en serio... ¡Vale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí lado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bufa! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Doker! ¿Estás bien? ¡Doker! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No tenía una opción! ¡Aquí está! ¿Es realmente inútil? Quizás no para Oya. No importa lo que la gente le diga. Ella nunca abandona en el descubrir la verdad. Me parecía que su pasión ingenua era molesta. Me recordaba a mí y a todo el dolor que sufrí en el pasado. En aquel entonces, antes de que abandonase, antes de que mi pasión se pudriese, mi esposa me fuera infiel. ¡Aquí está! ¡Invigorate 3! ¡Oh! Bueno, ya tengo accesorios con eso. De modo que... ¡Peleando por el periodismo! ¡Sí! ¡Volvamos a la entrada por ahora! ¡Vale! ¡Anne, curanos! Ya recuperarás el SP mientras avanzamos por momentos. ¡Slá Voz! ¡Já restaurarás un poco contra los polímeros! Phow jeje... No haré puntos. Cláter! ¡Guil como los Three! ¡No meomicentos! ¡Apamos! ¡GECIично! ¡No ciudadanos donde están! ¡Vamos! ¡Hola, enemigo! ¡Persona! ¡Puedes ir por su lugar malo! ¡Vamos! ¡Joker! ¡Es parecido genial! ¡Pero no se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Pero no se puede! ¡Esta victoria completa! ¡Ahora continuemos! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Singold! Veo coches todo el tiempo, pero ¿quién se siente extraño que realmente caminamos uno? Me wonder cuánto tiempo hasta que tengamos coches de coche de coche completo. Este es claramente inferior. ¡Ven con ataque de venta! ¡Ya matamos! ¡Dios! ¡Ah, no! ¡No! ¡Tres enemigos de golpe! ¡Persona! ¡Ven con ataque! Esto no es una gran defensa, pero no. ¡Ven con ataque! ¡Persona! ¡Persona! No se han conseguido. ¡Suscríbete! ¡No! ¡No hay enemigos! ¡Tienes un nuevo tiempo! ¡Esta hora! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien, Joker! ¡Vamos a seguir! ¡Bien, tenemos que seguir con el de aquí! ¡Buen trabajo! ¡Vamos a seguir! Pues por aquí... ¡No se preocupen! 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 ¡¿Cómo es esto?! ¡Magaru! ¡Los puso de los pies de los pies! ¡Muy bien, Joker! ¡Magaru! ¡No se preocupen! ¡Los puso de los pies de los pies de los pies de los pies! ¡Muy bien, Joker! ¡Los puso! ¡Los puso! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Ok! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Déjate! ¡Vamos! ¡Muchas! ¡Oh! ¡Los espacios de la fama! ¡Suscríbete! ¡No! 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 Es demasiado fuerte hasta para este área de mementos, y eso que sabéis que no he estado grindeando, esto no es persona 4, aquí no hace falta grindear. No puedo mostrar mi estilo de traje mientras estoy en el auto. ¿Crees así? No creo que el auto es tan malo como lo dices. Cada vez que veo la noticia, me pregunto si es algo relacionado con nosotros. Por supuesto, también es importante analizar... Bien. Dejamos. Ahora es descanso. Conveniente. Mementos. 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 Descansemos. Ahora puedes ir a Exerjut area 4. Ahora solo agregaré. Lo cual imagino que quiere decir que a partir de ahora los enemigos serán más peligrosos, porque ahora mismo no era una amenaza.